¿Qué dicen? ¿Primero la espectro? Ay, lo malo es que ya no tendría nada Bueno, primero este Va a conservar mi espectro, ni modo Buscamos carta ¡Oh! No quería activar eso ¡No mames! Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Dueling Si esta vez les traigo el deck de héroes O más que nada, el deck de héroes elementales Ya que el deck de héroes en realidad tiene dos versiones Héroes elementales y los héroes de visión Obviamente ambos ya usan las nuevas cartas Que son este héroe elemental amanecer Y también el héroe elemental soldado líquido Pero bueno, en todos Tienen que usar tres estratos Porque es el buscador Es nuestro gran buscador Pero también casi todos usan el soldado líquido Ya que revive Y también cuando se usa las fusiones Que todos los héroes hacen eso Puedes robar otras dos cartas Ya sea que lo uses desde la mano, campo O cementerio y desterrar Entonces muy bien por ahí Y también el héroe del amanecer Para sacarte una de estas Y poder hacer otra fusión Básicamente esta es una fusión extra Y luego con esta haces otra fusión Y luego este puede activar su efecto Cuando otro monstruo héroe elemental ataca Entonces muy fácil de hacer ¿Cuál es la gran diferencia entre los decks? Bueno, principalmente es la habilidad La mayoría de los otros decks usan robar sentido viento Para poder robar sí o sí a los tratos Y ya con eso hacer sus jugadas Pero también tenemos la nueva habilidad La de alianza de héroes La cual nos permite convocar a un héroe elemental Neos Sin tener que sacrificar Y ya que ya está en el campo Podemos buscar una de las cartas de fusión Llámese polimerización Llámese super poli O llámese fusión milagrosa Claro, las que no sean super poli Son desde fuera del deck Y la super poli es la única que busca Y bueno, yo aquí también estoy agregando además La fusión de Neos Siento que es muy buena Porque luego estas cosas te empiezan a estorbar De lo tanto en realidad la habilidad Te permite invocar sin sacrificar Entonces no hay tanto problema por ahí Pero igual podemos acelerar un poco el deck Tirar unas cuantas copias de él al cementerio Junto con algún monstruo de efecto Y lo genial es que podemos tirar por ejemplo a este güey Y no hay ningún problema Podemos usarlo después para hacer fusiones O también podemos tirar al ahorrador tocino Para que nos defienda un rato Sacar la única copia de este güey Y listo Aceleramos muy rico el deck Y bueno, con la fusión super poli Aquí lo bueno es que tenemos varias opciones Ponemos principalmente la de oscuridad y la de luz Ya que casi siempre el meta va a ser oscuridad y luz Siempre que vean un deck con super poli de héroes Van a tener estos dos monstruos Pero aparte como estamos usando también muchos de viento Es el principal Viento es el tornado Y también estamos usando al blaze man Ya que te puede sacar la poli Te puede tirar varios monstruos también Te puede acelerar el deck básicamente También estamos usando al de fuego Igual si te ponen que tiene alguno de estos monstruos Se los puedes robar Y listo Básicamente es el deck Lo demás es puramente cartas staples La verdad es que el deck es divertido así como está Creo que esta versión es más divertida que la otra Pero la otra es más competitiva Bueno, hasta el momento ha sido más competitiva La versión de los Vision Heroes Pero bueno, los dejaré con las repeticiones Ya saben que para ver más duelitos con este deck Links del Twitch en la descripción Ahora sí, que se diviertan Se me fue el internet Díganme si alguien me ve Racha de 3 Vale No, sí, sí lo puedo invocar desde el turno 1 Va, pero creo que es mejor el Stratos Para buscar Stratos, buscamos Vale Ah, va a evolucionar Unión definitiva Chino Tuve que haber puesto boca abajo Nada más que se me fue Por estar pendiente del internet Dejar que caigan los niños Ah, ¿sabes qué? No, pues tiene que Ok, ahí puedo hacer un Exit Dejaré que haga Exit Igual y sí Dejo que haga Exit Lo malo es que va a buscar esta cosa Debe ser por las lluvias Acá está que truenas Sí Por las lluvias De hecho, ni siquiera se puso la canción Ya le había puesto Play Y ni siquiera se puso Vale Utopía Tuve que era lo que hacía No permitía que lo seleccionara Con Con ninguna carta O sea, no puedes seleccionar a ese monstruo Con cartas Ok, entonces sí Ya ahora es cuando tengo que Voltear Dos mil de defensa Otro Neos Nalgoncito Activamos Habilidad Bueno, si usa Poli Sí, sabes que puedo sacar Poli mejor Sí, mejor la Poli 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 No, sí Es que siempre se me olvida Que ponen en el cementerio Más monos Siempre se me olvidan Pero bueno Dos monstruos héroes No hay Pex Puedo usar a este Y puedo usar al de la mano Prim Pion Y ya saco la otra carta Y listo Ya Sí, está bien Vale Héroe Héroe Robo 2 Descarta desde la mano Uy Descartamos a este güey Y GG Vale Y atacaba con cualquier otro Que no fuera el de en medio Con cualquier otro Que no fuera la fusión Se destruía el monstruo Y dio mínimo De un ataque directo Pero también iba a tener La fusión milagrosa Así que Triple ataque directo No deja elegir la cadena Así es ¿Se reinició la songleague? ¿Se dueñó o no? Racha de 4 Pero no No hay subida Entonces sí Efectivamente Lo que teníamos Antes No eran O sea Porque si subió Desde 4 A 5 Hmm Uf Papu Puedo usar sus tierras Desde el cementerio Digo Más bien Desde el campo Perdón Y no puede Contestarme Fusión de neos Aparte Nani Nani Si saco Si saco Mi super poli Ya la hice Puedo quitarle Su monstruo Héroe Y un monstruo De roca Y GG Puedo hacer este Güey Chale A Kronos De Entonces Héroe Añado un héroe A la mano Supongo que lo mejor Sería agregar Un Neos ¿No? Para luego Buscar la super poli Estratos Poli GG ¿Puedo buscar Poli con estratos? Soldado líquido Vamos a ver si Sacamos la super poli Sacamos la super poli Uf Papu Ya la hicimos No No sacamos la super poli Descarta una carta Yo creo que uno de los neos Si Si tengo una ser fusión milagrosa Si o si Para que este güey También pueda activar su efecto No hay ninguno Con daño de penetración Terrados Ok Vale Pues vamos a hacer este güey Desterramos a este güey Y Desterramos a este güey Si verdad No más puedo usar una vez este efecto Solo puedo usar Un efecto De este güey Vale Vamos a usar estos dos güey Lo malo es que ahora Podrá usar el efecto De su fusión Para sacar el de 3500 Que no puede ser seleccionado Yep Lo malo Torima Amanecer Amanecer Hice ese güey Hice ese güey Para que ya de una vez Se destruyera Digo Desterrar esta cosa Aunque igual Y me conviene Dejarlo en campo Igual y me conviene Mejor destruir Estos dos güeyes Y dejar a ese güey En campo No sé No sé si esto es Refusar Dos monstruos Desenlocados Los monstruos Y sacar a ataque Cuando es declarado Un ataque Que involucre A otro monstruo Héroe Que controles Puedes seleccionar una carta Ok Lo bueno es que va a ser El chiquito Ok Desterré Los grandes Ok Nada más Desterró dos de él Vale Entonces si lo puedo seleccionar Si lo puedo seleccionar Otra fusión fósil Este si no lo puedo seleccionar GG Pégale bien duro Por asqueroso ¡Suscríbete al canal! Si no lo puedo seleccionar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!